¿Cómo estás? Bien, Vero. Y vos, gracias por esta invitación, hablar de Jesús, hablar de nuestro amor. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto, qué gusto! Con Argentina, Argentina-México, me encanta la combinación. Aparte, México, ciudad de, país de la Virgen de Guadalupe, y nosotros Argentina, un país totalmente mariano, ¿eh? Ah, la Virgen de Luján. La Virgen de Luján, la Virgen del Rosario. Pero mi reina es la de Međugorje. ¡Ay, hermosa! Mi sueño, mi sueño era Međugorje. O sea, a ver cuándo ahora con esa pandemia. Ahora mi sueño más viejo queda. Pero mirá, ¿sabes qué? Jesús es tan bueno que cuando uno le pide de corazón, Él te puede llevar en sueños. ¿Soñás de una forma tan vívida? Me ha pasado. Yo hace siete años, que no regreso a Međugorje, y un día le decía, Jesús, Jesucito, tengo tantas ganas de volver. Y un día, soñando, fue tan real ese sueño que yo me veía caminando, subiendo al póstrobo, subiendo a estas colinas tan lindas, encontrarme con la Virgen. Y bueno, Él todo lo puede. Él todo lo hace realidad. ¡Ay, no! ¡Qué bendición! ¡Excelente! ¡Ay, qué bueno! Pues, Gisela, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en esta noche, poder compartir un poco. ¡Ay, yo siempre digo que es como tu historia de amor con Dios, ¿no? Tú antes y tú después de Cristo. Tú ACDC. ¿Sí? ¿Cómo ha sido este encuentro con Él? ¿Cómo ha sido este caminar desde su mano? ¿No? Si realmente existió un antes, un después, ¿cómo fue? Lo que tú nos puedes compartir en esta noche va a ser un gusto poder conocer tu historia de conversión en este live. Un placer. Bueno, a ver, mi historia de conversión, sí hay un antes y un después. Un antes, nada aconsejable, nada que envidiar, todo que olvidar. Pero Dios saca de lo malo, saca cosas buenas. Entonces, al transformarme, acá está, hablando para Él, ¿no? Soy el burrito de Él, como el día del Domingo de Ramos, ¿no? Soy el burrito que lleva, enhorabuena, enhorabuena. Mi antes, mi antes, voy a comenzar cuando nazco, que es creo que una de las cosas más importantes. En el momento de nacer, mi madre, María del Rosario Ricotti, nos consagraba a la Virgen en el mismo instante de salir de mamá, ¿no? Le decía, María, te los consagro, son tuyos, no son míos. A los cuatro hijos, somos cuatro hermanos, soy la más grande, después sigue Marcela, Ernesto y María Eliane. Creo que la consagración de la madre, la bendición de la madre es muy importante. Al igual que la maldición, por eso siempre hay que alentar a los hijos y amarlos, ¿no? Mamá nos bendecía y nos consagraba así. Después mi vida, mi niñez en Corrientes, soy de una provincia de Argentina, Corrientes, una ciudad cálida, hermosa, con el río Paraná y los Jacarandáes. Y cuando entra, llega mi adolescencia, empiezan los reinados. En Corrientes, a los 15, mis Corrientes. Después, mis Verano. Ahí me llevan, me traen a Buenos Aires. Cuando vengo a Buenos Aires, con mi madre siempre y una hermana mía, porque mi madre era mi compañera inseparable. Después nos trasladamos a Buenos Aires a vivir, por trabajo de mamá, mamá era docente. Y ya estando en Buenos Aires, empiezan nuevamente los reinados. Yo estaba un poquito más grande, tenía 18 años. Y empieza, fue primero lo de Miss Argentina, después vino lo de Miss Siete Días. Todo revistas, y qué sé yo, ¿no? Revistas de moda, eran Miss Siete Días, Miss Argentinas. Y ahí empiezo a entrar en el ambiente artístico. Para cualquier adolescente, sueña con la tele, sueña con la fama, con un montón de cosas que son efímeras y son mundanas. Y que lamentablemente uno tiene que tener, uff, estar tan prendido al señor para no desviar el rumbo y el camino. Porque el ambiente artístico, hay gente, todos tenemos algo bueno, empecemos por ahí. Todos tenemos algo bueno, lo que pasa es que hay que despertarlo y no tenemos que permitir que el mundo nos tome, esa enredadera del mundo. Y es muy difícil en la tele. Cuando entro a trabajar acá, entro en esta vorágine, ¿no? De fama, de belleza, de... Ahí todo el mundo corre. ¿Quién es más joven? ¿Quién es más bello? ¿Quién tiene más fama? Y no es de Dios, no es del bien. Uno tiene que buscar la humildad. O sea, pero yo en ese momento estaba en esa vorágine siempre prendida en mi madre. Que mamá siempre me decía, hijita, lo más importante siempre es la humildad, es la castidad, es estar con Jesús. Esto es un momento. Mamá siempre, mi compañera que me decía, esto es un momento. Nunca te subas a la fama, me decía mamá. La fama, me decías como una bolsa de plumas, ¿no? O sea, me decía mamá, vos tenés que ser sencilla. Cuando la bolsa de plumas vuela el viento, todo el mundo mira porque vuela. Pero cuando está cayendo, me decía mamá, tenés que caer como una pluma, no como una piedra. Y si vos te subís a este caballo de creerte que sos esta fama que estás teniendo ahora, me decía mamá, vas a caer como una piedra. El día, porque todo lo que sube baja, me decía mi madre. Entonces, lo único que perdura es Dios. Acordate que venís de una familia de Dios y que sos de Dios y que Dios te hizo. Y mamá siempre atrás mío con esto. Yo en esta... ¿Tienes más hermosa? Sí, somos cuatro, que te decía hoy con Sara, soy la más grande. Y cuando empieza esta televisión, empieza todo. La castidad se fue, con un noviecito que tenía, empieza el pecado, empieza el pecado, empiezan las manchas. Después continuó, bueno ya era sexy, era la sexy, entonces estaba el otro pecado, pecado de escándalo. Que para mí en ese momento estaba todo bien, porque era mi trabajo, yo no hacía daño a nadie, yo no me prostituía, yo no me drogaba, yo no era una persona noctámbula. Y me venía a mi trabajo y como toda chica, tenía 22 años cuando empecé, sí, 22 aproximadamente, 23. A veces me iba a bailar, no siempre, pero iba. Y empieza todo, todo esto que no está lindo, que te empieza a contaminar, que empezás en... Tenés que subir tu carácter, tenés que ser así porque si no te pisan. Continúa en este mundo y después viene... Creo que el pecado, no creo no, seguro, el pecado más horroroso de mi vida, que fue el aborto. Cuando pasa esto, vos sabés que cómo es, ¿no? Cómo uno tiene que estar prendido a Dios y mirar en lo más profundo. Yo cuando me quedé embarazada, sentía, no quería sacármelo. Decía por dentro, es mi hijo, lo sentía porque empiezan las descomposturas, muy chica, empiezan las descomposturas, bueno, muy chica. Decimos muy chica ahora porque todos se casan más grande, ¿no? Pero sentía todas esas descomposturas, todo lo que significa una vida en el vientre, ¿no? Claro. Pero por otro lado decía, es que no puedo, o sea, ¿cómo voy a tener este bebé? Cuando lo comentaste, dicen, no, ¿cómo vas a tener ese bebé? Tu carrera se termina, sos joven, tenés una vida por delante, un niño. Yo decía, Dios mío, sí, no, sí, no, sí, no. Y me lo saqué. No voy a olvidar nunca el momento después. Pues, horroroso, horroroso, horroroso. Era una espada, era un vacío adentro mí, una espada, así, era esto, así. Me entró y me atravesó el alma. Me siento en la camilla que me habían puesto después, en otra habitación, y te juro que me puse así, ¿eh? En posición fetal, sentada y decía, Dios mío, ¿qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Dios mío, ¿qué hice? Era Dios mío, ¿qué hice? Pero ya estaba hecho. Bueno, así continúa mi vida, con este dolor que yo lo tapé. Pero el aborto, el asesinato de un hijo, porque hay que llamar las cosas como son, no pasa así nomás. Hace una herida en el alma de cada persona inmensa, que tiene consecuencias terribles, que las pagué, las sigo pagando, y seguramente hasta el último día de mi vida le agradezco al Señor que me dé la posibilidad de acá poder pagarla. Y así fue mi vida. Después, otro más, y otro más. Díjate, tres. Qué difícil. Qué difícil, qué horror. Pero a ver, la segunda vez, la segunda vez, yo no podía quedarme embarazada, porque estaba haciendo un tratamiento con una pastilla que se llama Roacutane, no sé cuánto, que uno no puede quedar ni en el momento, ni un año después. Porque el niño sale mal. Entonces el médico me dijo, no, se te ocurra. No, 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 pues sí. Bueno, todo eso fue un dolor muy fuerte, un dolor muy fuerte, pero era, aparte era un dolor y ya era una, no sé cómo explicarte, es como, es el pecado mismo, cuando uno empieza a caer en el pecado, te adormeces, te querés hacer fuerte, no sé en mi caso, te querés hacer fuerte, querés poner una coraza, que en realidad no es una coraza, sino es, es que empezás a ser un alma en pena, ¿entendés? Empezás a ser un alma en pena caminando por la vida, empezás a ser un vivo muerto, empezás a ser una pobre persona llevada por las tinieblas. Pero como estás en el mundo, el mundo continúa, la carrera continuaba, el tener que trabajar continuaba, los viajes continuaban, y yo recuerdo que todos fueron un dolor terrible. El segundo es como que tenía un leve perdón, no tiene perdón, bajo ningún punto de vista, pero en mi lado humano, en el lado de antes, yo me quería auto-perdonar diciendo, bueno, pero ese bebé no podía nacer. Y el primero y el último fueron un dolor infinito, porque yo sabía en ese momento en mi vida que sí podían nacer, los bebés tienen que nacer siempre, como vengan, porque son hijos de Dios, porque están, porque Dios te lo manda, porque las personas a veces dicen, tengo derecho a tener un hijo. No, no hay derecho, es una bendición del Señor, que el Señor te lo manda si Él desea, y ese hijo viene para abrazarte y amarte infinitamente en el nombre de Jesús. Es decir, ¿qué hice yo en ese momento? Negar, negar el amor y el abrazo de Jesús en mis tres hijos. Fue un horror, fue terrible. Fue, hoy lo digo así, pero porque... Claro, a esa nación de por medio ya. A esa nación, pero cada vez más, ¿no? Porque uno va en obediencia a Dios y pidiéndole santidad, y pidiéndole, Señor, pisame la cabeza. Yo le pido que me pise, porque si Él me pisa, yo no puedo ser. ¿Entendés? Ni quiero ser. Y mientras vivamos en esta vida, esa humanidad nuestra, esa sabia mala que tenemos, que tenemos la sabia mala y la sabia buena, quiere aflorar, por lo que sea, con la acción que sea. ¿Me entendés? Pero, y es lo que le pido, Señor, písame la cabeza, porque soy tuya y porque esto no tiene que ser, pero nada. Esa es la parte fea de mi vida, aparte de faltar a la castidad, de tener mis novios y tener relaciones íntimas con ellos, Dios pide castidad, pide santidad, y pide que uno se guarde hasta el matrimonio, porque la unión del matrimonio es la santa trinidad, Dios, la mujer, el hombre, y Dios arriba. Me caso, me caso, bueno, cabe decir que lo que estoy contando entra también dentro del matrimonio, pero antes del matrimonio, cuando fui novia pasaron también estas cosas que estoy contando de los abortos. Y cuando me caso, al poco tiempo, me separo, éramos muy inmaduros los dos, éramos muy chiquilines los dos, él es una buena persona, pero muy inmaduros nos separamos, y cuando yo me separo, hago el divorcio, hacemos el divorcio, pero no hacemos la nulidad matrimonial, cosa que se necesita, ¿qué se necesita para Dios? Dios pide que se haga la nulidad matrimonial, que te voy a decir con una mano en el corazón, con una mano en el corazón. La iglesia dice que existe la nulidad matrimonial, pero si leemos bien la Biblia, ¿existe la nulidad matrimonial? ¿O dice lo que Dios une, que nadie lo puede desunir, que nadie lo puede separar? Son dudas que me quedan, ¿no? Yo tengo ya mi nulidad matrimonial, pero antes de hacer la nulidad matrimonial viví convivencia, y era una adúltera, sin saberlo era una adúltera, estaba haciendo pecar a la persona que estaba conmigo, y así continuaba esta historia. Yo para eso era una católica a la carta. Iba a misa, me confesaba, pero no confesaba, nunca nadie me preguntó si era divorciada, hasta que un sacerdote, hasta que un sacerdote me pregunta si yo era casado o divorciado, y de ahí le cuento, y cuando le cuento me dice, no te puedo dar la comunión. Me pareció genial, en el momento no lo entendí, hoy digo, qué gracias de Dios. Y después, así empiezan consecutivamente tres sacerdotes en distintos lugares, en Argentina, en España, porque también viví en España, a pedirme que haga la nulidad matrimonial. Ya cuando fue el tercer sacerdote en España, le estoy confesando cualquier cosa, de cualquier otra, y me dice, tenés que hacer la nulidad matrimonial. Bueno, empiezo mi nulidad matrimonial, bueno, pero vamos por parte, porque eso empiezo después de mi conversión. Un buen día, mi madre, que siempre oraba, y nos decía, que estemos cerca de Dios, que lo único importante en la vida era Dios. Mamá, por supuesto, que no estaba de acuerdo con nada de lo que yo hacía, ni con ser sexy, ni con lo que hice después, con nada. Por supuesto, mamá atrás siempre pidiéndome que cambiara y que volviese a Dios. Cuando yo me separo de mi ex esposo, no podía parar de llorar. No podía parar de llorar, porque yo me separé amándolo, mucho. Y yo sí tenía la conciencia, pese a ser una mujer mundana, que cuando uno se casaba tenía que luchar hasta las últimas consecuencias por un matrimonio, porque estás unida en Dios, o sea, no es una broma. Y mi madre me consolaba. Y tenía una voz tan dulce, mamá, María del Rosario, y yo, me dice, mamá, hijita querida, deja de llorar, me dice, reza, anda a la misa, anda a Dios, que Él te va a calmar, me dice, Dios ya ve tu vida terminada, tu libro de la vida terminada, o sea, que en paz, tranquila, seguí, no había calma para mí, no había consuelo. Y ahí yo le digo a mi mamá, mira vos, qué horror, le digo, mamá querida, vos sos Dios para mí. Y mamá me dice, hijita por Dios, nunca más lo repita, eso no es así, Dios es Dios, yo soy un instrumento del Señor, que Jesús puso en esta tierra, me dice, para que guíe a ustedes los cuatro, los cuatro hermanos. Así continúa, en 1999, mamá fallece, no más siempre me pedía, que vaya a Medjugorje. Cuando yo estaba en el mundo todavía, tomando sol y mirándome las abdominales, no me volví a olvidar nunca más, en el balcón, mi madre, en su cuarto, rezando la coronilla. Y un día me dice, hijita, ¿me ayudás a rezar la coronilla? Y si me ayudás, era venir a orar, ¿no? Y yo, mamá, bueno, hijita, son 15 minutos, entro al cuarto de mi madre a orar, y en la coronilla, mamá, cuando decía, por tu dolorosa pasión, ten mi celicordia a nosotros en el mundo entero, bueno, ella rezaba por todos, por todos, por todos, pero en un momento decía, Señor, te pido la adormición de María. Y después decía, perdón, Señor, por esta, como soberbia, ¿no? Yo le decía, mamá, no es soberbia, vos le estás pidiendo con todo tu corazón algo al Señor. El Señor se lo concedió, porque mi madre parte de esta tierra con un paro cardiorrespiratorio, rezando el rosario, con el rosario en la mano, con el rosario en la mano, y escribiendo el mensaje de la Virgen de Medjugorje. Como fue, como dicen los médicos, un infarto, un paro cardiorrespiratorio masivo, vos sabés que se ve la virome como, viste como cuando una raya sale, y bueno, lo tenemos guardado, por supuesto. Y mi mamá siempre me pedía que vaya a Medjugorje, siempre, me decía, hijita, viajás por todo el mundo, viajá a Medjugorje, mi amor, me decía, vas a ver lo que es, ahí se siente la Virgen, ahí se siente a Dios. Once años después de que mi madre partiera de esta tierra, yo me fui a vivir a España, viví en, viví en ocho países, estuve en, bueno, estuve en España, en Estados Unidos, en México, en Chile, en Paraguay, en Argentina, bueno, trabajé para Uruguay y Brasil también, y viviendo en España, una de mis vueltas a Argentina, decido irme a Medjugorje, pero cuando decido irme a Medjugorje, decido ir ahí, porque mi mamá pisó suelo santo, digo, el pueblo tan pequeñito, seguramente pisaré un lugar donde mi madre ha estado, o tocaré algo que mi madre tocó, y me voy a Medjugorje, en pecado, en pecado. Cuando llego, el avión paró en Split, ya cuando paró en Split, sentí una paz distinta, y cuando llego a Medjugorje el otro día, que por montaña nos vamos en auto, un taxi, en lo que uno pueda, un bus, sentía una paz, Vero, una paz, que no era de este mundo, corría por dentro de mis venas, pero no era una paz, perrenal. Todo el mundo estaba almorzando, llegamos al mediodía, en las pensiones almorzando, y yo me fui a la iglesia, y cuando me voy a la iglesia, me arrodillo en el último banco, cierro los ojos, y empiezo a decir, Dios mío, mamá, acá estoy, acá vine, o sea, vos tanto me pediste, y acá estoy, y empiezo a orar, y siento olor a estiércol, cuando siento olor a estiércol, abro los ojos, y miro a ver quién es, como dicen que Međugorje es el milagro del mundo, digo, bueno, a ver, ¿quién huele así? Mira vos, ¿hasta dónde la soberbia, no? ¿Quién huele así? Miro alrededor mío y no había nadie, anteriormente había estado un sacerdote, pero ya se había ido, estaba sola en el templo, en la iglesia, cierro los ojos, sigo orando, y cuando sigo orando, esto quiero aclarar, yo no vi a la Virgen, no la escuché auditivamente, la escuché y la sentí en mi alma, en oración, y ahí sentí que la Virgen me dijo, ese olor es tu vida, y ahí me sentí, Vero, literalmente sumergida, hasta un lago de estiércol, hasta la mitad del busto, o un poco más, yo sabía que estaba en pecado, yo sabía que había ido a Međugorje en pecado, y ahí cierro los ojos, empiezo a rezar, sigo rezando, sigo rezando, y no me preguntes, empieza todo, una revolución en mi alma, me quedo tres días en Međugorje, después me voy, pero ya dentro mío había algo, algo, no sé, era algo, era como empecé a tener rechazo, por ejemplo, había ido con una persona, que no tenía que ir, empecé a sentir rechazo, por estar con esa persona, claro, estaba en pecado, cuando regreso a España, continúo mi vida así, me vuelvo a Argentina, yo trabajaba en España, me vuelvo a Argentina, y mi vida era otra, empezó todo lo que parecía lindo para el mundo, y florecía, tenía trabajo, tenía un, estaba con una persona que aparentemente era un amor, era un angelito, no era un angelito, era un satán disfrazado, no, un demonio disfrazado de ángel, y empieza todo a ir para atrás, el trabajo cayó, este novio era un diablo, y todo caía, todo lo mundano caía, entonces yo digo, pero ¿qué hago? y me decía, pero ¿por qué a mí? ¿por qué a mí si yo soy buena? y digo, yo no hago nada malo, yo lo insisto, yo era buena persona, pero para Dios no basta ser buena persona, buena persona cuando sos buena de alma, ¿no? cuando ayudás a alguien, cuando trabajás y no robás, cuando no te drogas, cuando no te prostituís, eso es lo normal, eso es lo que tiene que ser, bueno, en este cambio de vida, dos opciones tenía, o volverme a Dios, que era lo que me había enseñado mi madre, o seguir en el mundo, que era lo que conocía, y mi alma había dado un vuelco, entonces digo, voy a seguir a Dios como mi madre me enseñó, mamá me escribió una carta, en una navidad, que si vos me permitís, ¿la puedo leer? Claro, por supuesto, porque es muy importante, a ver, mi madre siempre nos escribía, y esta carta la escribió, a ver si dice la fecha, no, bueno, dice, a mí siempre rubia y amada hijita, te regalo este librito, para que vivas y rememores los dulces momentos de tu niñez, en cierta manera, te identifico con la rabanilla, era un librito de cuentos que yo leía cuando era pequeña, y como a ella, si eres buena y confías en Dios con todo tu corazón, verás cumplidos tus sueños, Dios quiere que seamos felices, su voluntad es que sus hijos, todos nosotros, tengamos bienes espirituales, emocionales, sociales, físicos, por eso estoy segura que si esperas en él, con toda tu fe, por más chiquita que sea, contra toda esperanza, tus deseos se cumplirán en plenitud, agradecele todo lo que te dio, amor, familia, inteligencia, vivacidad, trabajo, y todo eso, si lo utilizas para el bien, él se te dará el mil por uno, Dios es misericordiosísimo, tus pedidos, tus tristezas, tus dudas, tus temores, tus ansias, tus angustias, todo lo ve y lo escucha su misericordia, y él que es el todopoderoso, el soberano mayor de la existencia, el infinito, el poderoso, tiene en cualquier momento lo que necesitas y quieras, simplemente hablarle, una audiencia especial para vos, sin teléfonos, sin llamadas, sin citas previas, ya en el momento, y todo a tu disposición, no te olvides nunca de Dios, y piensa, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que fe la de tu mamá, que da ahora. Dice, cuando dudes, y no esté yo, pregúntale a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer? Y quédate en silencio relajado, y poné en sus manos todos tus problemas, todas tus alegrías, todo lo que quieras preguntar, y que Él lo resuelva. Vos desligate de todo, Señor Jesús, en vos espero, decile, yo ya no sé qué hacer, obra vos, que estoy segura, harás lo mejor para mí, y para los demás. Hija mía, recibe mi bendición, en el nombre de Jesús, te quiere, te ama por siempre, y antes de que nacieras, mamá, María del Rosario. Esa era mi mamá, que la quiero mostrar, es esta mi madre, ¿se ve ahí? Ay, hermosa, a ver, ahí, 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 ay, hermosa, ya se le ve desde lejos, que es una mujer de Dios, qué cosa, y tuvo toda la vida, seguramente ahí orando por los hijos. Mi madre, sí, mi mamá, mamá vivía para Dios, estaba, bueno, hacía teología, visitaba a los enfermos, rezaba cuatro rosarios por día, y cuando yo le veía con el rosario, mamá le decía, pero mamá, ¿cómo puede ser que rezes cuatro rosarios por día? Me decía, hijita, vos sabés mi amor, me decía, la alegría que se siente cuando uno reza, tenés alas. Me dice, cuando yo camino, es como que no camino mi amor, me decía, vuelo, vuelo cuando estoy rezando, esa era mi mamá, era un ángel, cuando mamá, antes de que, antes de fallecer, tres días antes, logró ella que la Virgen de Fátima, un busto de la Virgen de Fátima, viniera a mi casa, que ella pudiera escribirle, porque escribía muy bien mamá, y rezar, ¿no? Bueno, ¿sabés la alegría de mamá? Cuando estaba la Virgen en casa, parecía una niña, una criatura, toda coloradita, ella emocionada por lo que estaba haciendo. Mamá, fue un ángel que Dios nos puso en la tierra para este cambio, y para que los hijos sean de Dios, y vivan para Dios, ¿no? Bueno, después de Međugorje continúa toda esta vida mía, no es que dejo de estar en pecado, soy un ser humano, que tengo que estar luchando cada día por eso, pero de ser una persona mundana, que no respetaba la castidad, que asesinó a sus hijos, que vivió para ser una actriz sexy, todo eso, horroroso para el mundo, no lo deseen, la tele no tiene, no, no hay que desear eso, hay que desear que la pantalla sea tu vida, que la pantalla sea uno, ¿no? Pero llevando a Dios. Así continuó mi vida, bueno, rezaba, empecé a ir a misa todos los días, yo antes era una católica a la carta, iba solamente a misa los domingos, o alguna otra vez, cuando mamá falleció, sí, iba todos los días, mamá falleció en 1999, y continuó este camino, empecé a tener sueños, yo soñaba, soñaba muchas cosas, soñaba, por ejemplo, que iba pasando como caminos, ¿viste? Cuando somos chicas y jugamos, y hacemos rayas, que tenemos que ir saltando y pasando, bueno, y Dios en sueños me mostró claramente tres rayas, y cuando soñé la primera vez, esta conversión, este camino de conversión empezó en abril, los primeros días de abril del 2010, Semana Santa, y en el mismo 2010, cuando yo regreso a, bueno, me vuelvo a vivir a Argentina, soñé que estaba en el, que estaba pisando la primera rayita, ¿no? Sí, ajá. Que tenía para pasar dos más, y que veía claramente que lo más difícil era la primera, la segunda un poco menos, y la tercera menos, y veía también, veía también un baldecito, había alguien con un baldecito, o era, no sé si era yo o alguien, ya no recuerdo, con un baldecito, y que me tiraba de un lado, era como agua, era transparente, y del otro lado era un líquido como aceite, más bien amarillento, ¿no? Yo decía, ¿qué será eso? ¿Qué será lo que soñé? No sé, hoy lo interpreto como, como este, como este camino en Jesús, ¿no? Como primero cuesta mucho, porque uno está saliendo de ese charco, de esa agua sucia que es el mundo, el mundo es lindo, porque está hecho por Dios, pero el príncipe de este mundo es Satán, que siempre está tratando de, de seducirte con el mundo, que lo único que hace es ahogarte, matarte, el mal te quiere pisoteado, el mal te va a engrandecer con todo lo que sea mundo, la belleza física, lo monetario, el querer poder tener, ¿no? Como dice Restrepo, las tres brujas, bueno, eso fue mi vida antes, y mi vida empieza ahora, a misa siempre, me dormía cuando no tenía una respuesta, con la Biblia, la Biblia me la ponía así, en el pecho, y me dormía con la Biblia acá, entonces, todos mis consuelos eran el Señor, seguía cayendo en pecado, porque yo todavía, como venía del mundo, como venía del mundo, había cosas que las sentía como naturales, y después Jesús, en oración, me empieza a mostrar que no son naturales, y que yo tengo que dejar esos caminos, por ejemplo, esto, ¿no? Tener, estar con tu novio, estar, en todos los sentidos, no, no, San Juan Pablo II dice que es una entrega total, fiel, absoluta, para siempre, ¿no? En el matrimonio, bueno, y después de un tiempo, después de un tiempo, largo, largo, tuve un idilio con Jesús, tipo, no sabía si, si me iba a quedar, me iba a ir para adentro, me iba a quedar en el mundo, o iba, me iba a tomar los hábitos, no sabía, era una cosa, un enamoramiento con Jesús, dos años fueron, dos años apasionados con Jesús, que leía la Biblia, que solo escuchaba EWTN, que era un programa católico, que empecé a dar catecismo en la iglesia de Loreto, a niños de tres a seis años, visitaba a los enfermos, todos los sábados a las diez de la mañana en el hospital Fernández, esto lo hice durante un año, misa, misa y esas eran mis actividades, y cuando yo volví a mi casa, y veía en los bares, la gente tomando café, y sentada, y como, yo decía, Dios mío, están perdiendo el tiempo en el mundo, no se dan cuenta que hay algo que es mucho más hermoso, que tienen que conocer la belleza de Dios, después de esto, empieza como, viste, el enamoramiento pasa también, como el enamoramiento, el matrimonio con Jesús, y después te tranquilizas, y empezás a volver al mundo, pero ya siendo de Dios, y ya, ya Dios te va tomando más, y como Dios es tan amoroso, te va enseñando las cosas de a poquito, y uno va sintiendo un dolor con cada pecado, Dios te va, Dios te permite que sientas el dolor del pecado, yo sentí infidelidad a Dios cuando cometí un pecado, y me sentía muy mal, y me siento muy mal cuando hago algo, y digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Sea lo que sea, así se cruza un pensamiento, ya el pensamiento, la vida empieza en el pensamiento, del pensamiento va al habla, del habla va a la acción, entonces ya hay que cortarlo de raíz en el pensamiento, Señor, que sean tus pensamientos y no los míos, y así empezó esta vida, de Dios, para Dios, tomo la confirmación, yo no me había confirmado, tomo la confirmación, yo te iba a decir la imagen del aceite que soñaste, seguramente era eso, tomo la confirmación, hago la nulidad matrimonial, o sea, empecé a cumplir todos los pasos con Dios y para Dios, pero no es que nadie me obligó, no, no, en oración Dios te va mostrando lo que tenés que hacer, Dios te va diciendo, es por acá, no, con una dulzura, porque el Señor sabe que si de golpe me sacaba todo, quizás no lo entendía, porque venía de un mundo, de un mundo que es horroroso, y bueno, y así empieza este cambio, y yo empezaba a sentirme libre, empezaba a sentirme feliz, porque antes tenía todo lo económico, tenía la fama, tenía todo lo que era placeres mundanos, ¿no? Pero vivía con este sueño fruncido, y mi mamá siempre me decía, hijita, ¿por qué siempre tenés el sueño fruncido, mi amor? Decía, miráte al espejo cada día, y decí, hoy por cinco minutos voy a sonreír, y decirle a Jesús, Jesús, ayúdame, y reza, yo le decía, mamá, yo soy así, ese yo soy así es del mundo, porque cuando uno está en Jesús, trata de cambiar hasta su gesto, su forma de hablar, de mirar, y de proceder, porque sin querer a veces podés lastimar a un hermano, ¿no? Un prójimo que está mal, o que le podés hacer sentir, no sé, menospreciado, pues se puede sentir menospreciado. Bueno, y así continuó mi vida, y así el Señor me fue cambiando, ¿qué más hice? Rezaba todo lo que te digo, enseñar catecismo, visitar los enfermos, tomar la confirmación, hice la reunión matrimonial, este año, el primero de enero del 2020, me consagré a la Virgen, no como consagrada, claro, no como consagrada para nunca más, si el Señor quiere un esposo, no, no, consagrada de consagrarme a la Virgen, mi alma. Y cuando mamá fallece, que la despedimos en la Iglesia de Guadalupe, con mis hermanos, los cuatro, nos consagramos los cuatro, tres días después, al Sagrado Corazón de Jesús, y este año, a la Virgen, a la Virgen, a mi amor, ¿y qué hace la Virgen en mi vida? ¿Termina? Termina no, pule más, pule más, esos errores y esos pecados que siguen quedando. Entonces, a ver, la palabra es, te da más pudor, asco, muchas cosas del mundo, muchas cosas del mundo, pero no como una puritana, sino, no como una puritana, desde Dios, ¿entendés? Decís, esto no va, esto no es lindo, esto no huele a Dios, ¿no? Esto no huele a Dios, cuando empiezas a desarrollar un olfato, empiezas a detectar, ¿no? Dónde está la presencia del Señor y donde dices, no, por aquí no es, y no es un discernimiento que uno empieza ya a vivir en ese discernimiento continuo de dónde estás y dónde no estás, ¿no? Yo quiero dónde estás. Es que se siente, ¿viste? Cuando uno dice, acá huele mal, bueno, eso te hace sentir Dios, Dios lo que hace es, te abre el alma, te da un radar en el alma, te despierta la verdadera sabiduría, te despierta la verdadera inteligencia, Él te abre el sexto sentido que tenemos en Dios y para Dios, y cuando digo sexto sentido, es de Dios, nada, antes también estaba en la nueva era porque me hice cartas natales, hice Reiki una vez, dos veces, hice yoga durante un mes, o sea, fíjate vos el mundo cómo te va llevando y supuestamente te da tranquilidad, sí, yo tuve tranquilidad cuando hacía yoga, pero una tranquilidad falsa porque tres veces vivía en España en ese momento, en Madrid y en Barcelona, fueron los dos lugares donde viví, trabajé para Televisión Española 1 y para Tele 5, en esos momentos yo estaba durmiendo, me acuerdo, y en tres oportunidades siento primero un peso en el pecho y después un ahogo, era acá en el cuello, pero no por fuera, no era físico, era interno, físico pero interno, sentía que me ahogaba, que me apretaba en el cuello y me sentaba en la cama desesperada porque pensaba que me iba a morir, que me estaba muriendo, decía Dios mío Jesús, qué joven me llevas, cuaca, qué joven, bueno, y ahí después mi hermana, María Eliane, me empezaba a decir, Gise, hacer yoga no es de Dios, yo decía, pero María, María Eliane, María, le digo, maíz me da paz, pero el mal imita a las cosas del Señor, trata de imitar lo que más pueda las cosas del Señor, siempre te da una paz superficial, pasajera, equívoca, mentirosa, el rey de la mentira, ¿no? Como todo lo que da, como los bienes que da, como por ejemplo los políticos, todo lo que tienen, todo eso que da el mundo, después se lo cobra, porque no viene del bien, viene del mal, cuando está mal habido, ¿no? Cuando es mal habido, bueno, cuando empecé mi conversión, por supuesto que todo esto fuera, fue un barrido, fue un plumero que el Señor pasó a mi vida y se limpió, ¿y qué hace Jesús? Es esto, ¿qué hace Jesús? Me prende un faro bien grande, el faro de la luz que dice, amor de Dios, sos para mí, o sea, el amor de Dios que te dice, sos para mí, yo te creé y a mí vendrás, uno nace para Dios, tiene que ir a Dios, porque no descansamos, no somos felices hasta no ir a Dios, decía San Pablo eso, ¿no? Bueno, entonces empecé a ver todos mis pecados, ¿qué te decía la gente conocida, los amigos, inclusive los familiares? Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo fue para ellos ver este cambio en ti? Porque de todo, o sea, en el mundo de la televisión, las personas que trabajaban contigo, las personas que te conocen de cerca, porque empezaste un cambio de vida muy radical, ¿cómo fue? ¿Cómo fue para ti eso? Bueno, mitad de mi familia, que es católica, que es de Dios, que profesa la misa y el Santísimo Diario, feliz, y me iban marcando, como ya estaban antes en este camino de Dios, me iban marcando, bueno, esto tenés que dejar, o por ejemplo, cuando, ah, cuando el trabajo se fue, se espumó, yo parecía invisible, pedía trabajo, nadie me daba trabajo, yo decía, ¿pero qué está pasando? ¿Qué pasa? Si antes tenía dos y tres trabajos y ahora nada. Y mi hermana pequeña me decía, Gise, ¿no te das cuenta que Dios no te quiere ahí? ¿No te das cuenta que eso es un antro? ¿No te das cuenta que eso no es de Dios? Ahí no vive el Señor, ahí vive el mal, ahí reina las cosas del mundo. Yo pensaba y digo, sí, bueno, ¿pero de qué vivo? Sí, ¿pero qué hago? Entonces empecé, obviamente, como había trabajado mucho, empecé a vivir de mis ahorros, empecé a vivir y me decía, mi hermana me dijo un día, una que no cree tanto, me dice, mira, Gise, el día que te estés por quedar sin el último dólar, Jesús te va a dar el trabajo. Bueno, no fue así. No fue así. Me quedé sin el último dólar, me quedé sin el último peso y el trabajo sin nada. No, pero con Dios, con todo. Eso sí, eso sí. Bueno, sí, y con Dios. Y bueno, entonces yo le decía, bueno, Señor, ¿qué querés de mí? ¿A dónde me querés llevar? Y rezando el rosario siempre le decía, pero siempre, o sea, siempre cuando empezó, cuando ya se acabó todo lo que yo tenía para dar, siempre había un instrumento de Dios, o sea, la providencia que hacía que yo sobrepasara momentos. Entonces yo le decía, Jesús, mira, yo quiero trabajar para vos, yo quiero vivir para vos y quiero tener mi sustento trabajando para vos. Eso es lo que quiero, Señor. Yo le decía, utilízame, utilízame mi cuerpo, utilízame mi interior, mi exterior, utilízame toda, soy tuya. Bueno, y así un día rezando el rosario, siento también en oración que me dice, llamá a tal persona. Esta persona era una señora que llevaba peregrinaciones a Medjugorje, yo ya había ido la primera vez a Medjugorje, y esta señora había llevado varias veces, yo le había comprado tres pasajes, dos pasajes a mi madre, a Medjugorje, uno se compró ella mi amor con su jubilación, mi cielo, y en oración, siento que Jesús en oración me dice, llamá a esta persona. Yo abro los ojos, digo, si yo no estoy rezando a la Virgen, mirá todavía qué ingenua, era el primer, cuando empecé el camino. Sigo rezando, bueno, así fueron tres veces durante el rosario. Me duermo, al otro día me levanto, estoy en la computadora, y ahí ya yo digo, uy, ayer Jesús en oración me dijo que le ame a tal persona, le amo a tal persona, y esa persona me dice, Gisela, así, literal, Dios te manda. Hay una persona que va con las predilaciones, no sé, le pasó X, así que seguramente te voy a llamar. Hablamos mañana. Esto pasa así, después cae todo en Argentina, que se desbarata todo, se desbarató el dólar, y me dice, mira Gisela, lo siento, pero no, no te voy a poder llevar por esto, esto, los problemas económicos de acá. Y yo, primero, me quedé un poco triste, después digo, ¿qué me quedó triste? Si el señor en oración me dijo que me iba a llevar, me va a llevar. Pasaron mil cosas, conclusión, yo terminé en Mejuvari. Bueno, yo me quiso llevar por segunda vez, por tercera vez vendí unas cosas que tenía y me fui y así sigue mi camino de conversión. Las tres veces que fui a Mejuvari hubo un crecimiento, pero el crecimiento, después con mi sacerdote espiritual, mi guía espiritual, que me ayudó muchísimo a crecer, que es un santo, es un santo, no lo nombro porque él no quiere, de la humildad que tiene, es exorcista, es santo, es un hombre santo en la tierra, es el padre Pío del siglo XXI, con él crecí mucho espiritualmente, él me consagró a la Virgen, y que fue la primera persona que había consagrado, no había consagrado nunca a nadie, o sea, mirá vos cuántos regalos te da Dios, y después de la consagración al amor de mi vida, a mi madre querida, la Virgen Reina de la Paz, sigo viendo las cosas que no debo hacer, y gracias a Dios, y gracias a Dios, y solo puedo decir gracias a Dios, día a día le digo al Señor, duermo con mi crucifijo y le digo a Jesús, Jesús, yo cada vez que me, él es mi amor, él es mi esposo, duermo con él acá y le digo, cuando me despierto lo miro y le digo, Jesús, ¿en qué querés que te sirva hoy? ¿Qué querés que haga hoy para servirte? Soy cristo-céntrica, lo amo, voy a misa todos los días, voy a Santísimo todos los días, y le pido al Señor que me haga humilde, que me pise la cabeza, que me haga una servidora fiel, que me haga santa, porque el ser santa no es vivir con una aureola o tener que ir a ser monja, existen los santos de zapatilla, existen los santos de hoy, podemos ser santos, y ser santo cumpliendo la voluntad de Dios, siendo obediente al Señor, se es más feliz, se es más libre, se tiene esperanza, se tiene fe, uno vive, como decía mamá, uno vive flotando, ¿no? Uno vive alegre, por más, yo hoy, me falta económico, todo, pero todo, espiritual, vuelo, vuelo, ojo, tengo tribulaciones como todos, porque cuando uno más va adentrándose en el camino de Dios, más tribulaciones tenés, lucho contra mi humanidad, trato de decirle al Señor, no quiero esto, no quiero mirar así, no quiero pensar, no quiero juzgar, todos los pecados humanos que son como aparentemente los más leves, pero no son los más leves, que uno tiene que erradicárselos de la vida, ¿no? Sacarlos de esta vida. Y bueno, y así va mi vida, así voy caminando para Jesús, hago, bueno, empecé en el 2016, un programa que se llamaba Caridad, después hice uno que se llamaba La fe mueve montañas, después el vaso, el vaso medio lleno de Dios y ahora estoy haciendo hoy es el día, porque hoy es el día de regresar a Dios, o sea, no esperen más, no esperen más, no se dejen seducir por el mundo, yo lo hice durante 43 años, tengo 54, y hoy quiero tener un hijo, no puedo, entonces no hagan cosas que se induce el mal y después uno se arrepiente y está haciendo, se está cavando su propia fosa, se está cavando su tumba, vivir en el pecado, vivir en el mundo, vivir en los placeres, vivir en la riqueza, vivir en la opulencia, vivir en la belleza, vivir en lo que el mundo te facilita, es estar tirándote de cabeza al mal, porque el mal se viste de placeres y Dios te da el placer, el único placer verdadero, vivir con Dios, vivir en Dios, vivir para Dios, porque Él te abre los caminos, vivir para Dios, no es, hay gente que me dice, no puedes estar todo el día en la iglesia, o no puedes ir todo el tiempo al Santísimo, y yo le digo, yo le digo, yo tengo tiempo y vuelo cuando voy a la misa, si yo no voy al Santísimo, no estoy completa, lo primero y lo único que no puede faltar en mi vida es la Eucaristía de cada día y el Santísimo de cada día, seguramente porque soy una gran pecadora y muy débil, que si quizás, si a lo mejor no fuese todos los días a estar con mi amor, seguramente perdería mi fuerza para ser obediente a Él, para servirlo, porque nacimos para Dios y no descansamos hasta estar en Dios si no somos felices si no estamos en Él, ¿no? Hoy no tengo viajes, hoy no tengo todo lo mundano, pero tengo todo, Él me hace volar, me subo a Él, vamos Jesús, y vuelo, ¿entendés? Vuelo Santísimo y vuelo, estoy rezando, a veces le digo Jesús, bueno, ¿qué querés que como hoy? Yo tengo ganas de comer esto, pero mira, no sé, yo hablo así, ¿estás loca? Sí, estoy loca de amor de Dios, estoy loca con Dios, porque Él me contesta, mira, hoy estaba mandando el anuncio de esta nota, ¿no? de la conversión y en un momento delante del Santísimo ya me estaba, perdón Jesús, y digo, ¿por qué tanto? ¿por qué estoy mandando? ¿por qué se escuche realmente el testimonio y vuelvan las almas a Dios? O Señor, acá hay un poco de vanidad, aún, y lo miro al Santísimo, lo miro mi amor, y en ese momento Jesús me bajó una línea tan hermosa, hoy, y me dijo, sos mi burrito, es hermoso, por eso dije lo del burrito al principio, y claro, el burrito, vas a hablar para mí, ¿entendés? vos sos quien soy, yo soy quien soy hoy, porque Él me convirtió, por las oraciones de mi madre, María Rosario Ricotti, porque Él decidió hacerme cambiar de vida y porque yo le dije que sí, ¿no? pero no soy nadie, no sería nadie, seguiría siendo la misma pecadora, si no tuviese Jesús conmigo, solamente es el Señor el que me da todo, Él me da alegría, Él me da vida, Él me da lo que soy, Él me da la verdadera vida, entonces, yo le puedo decir a las personas, no pienso ni un solo segundo, y venos ahora, estamos a contrarreloj, hay que ir contra la corriente, y que ir contra la corriente es ir contra el mundo, porque el mundo está yendo, el mundo se está yendo a la fosa, el mundo se está yendo al mal, se está condenando, se están condenando la mayoría de las almas, lamentablemente. Entonces, ¿ya la si podrás dar un consejo por tu experiencia con relación al tema del aborto, a las madres que han pasado por eso? ¿Cómo ha sido como algo que te ha ayudado a ti en este proceso de sanación, de tu alma, de perdón? Sí. ¿Qué recomendarías? Primero, que nunca jamás, nunca jamás aborten, que no, que cuando quedan embarazadas, que lo den en adopción, que busquen apoyo, que busquen un apoyo en los lugares que las personas la puedan contener, en un sacerdote, en un buen sacerdote, porque estamos en tiempo de apostasía que lamentablemente nuestros pastores a veces están un poco desviados y tenemos que rezar por ellos, que busquen apoyo, que hablen con alguien que les pueda decir es tu pedacito, es tu amor, Dios te va a abrazar en él, y si no lo querés tener o si no lo podés tener, dale una adopción, hay muchas personas que quieren un niño, hay infinidades de matrimonios que esperan un bebé, que quieren tener y abrazar un niño, ¿no? y darle amor y darle una vida sana, una vida, darle vida, que no se le cruce por la cabeza a matar. La herida que deja el aborto es terrible. Mira, yo te voy a decir algunos de los traumas post-aborto que tuve. Por ejemplo, la falta de trabajo, sí está bien, Dios te saca del charco, es del charco que es el ambiente artístico, pero uno de los traumas post-aborto es uno mismo se saca las herramientas de sobrevivencia, ¿entendés? del trabajo, sueños, pesadillas, uno a veces se pone como iracundo, o sea, uno cuando uno va sanando en Dios, eso va calmando, pero uno se pone a veces iracundo, pierde la paciencia con más facilidad, te haces un pozo enorme en tu corazón, o sea, no lo hagan, tengan al bebé, tengan al hijo y que lo den en adopción, ¿entendés? Yo hoy, por ejemplo, hoy me muero por tener un bebé, hoy me muero por, yo voy a la calle, voy caminando por la calle y miro a todos los niños, me muero, me quedo, me deleito, me muero con mis sobrinos, los abrazo, soy feliz, miren ustedes todo lo que yo misma maté y erradiqué de mi vida por estar en el mundo, por estar en el mundo, los bebés te dan alegría, te dan vida, yo los miro y floto, o sea, ayer alzaba a mi bebé, a mi bebé ya tiene cuatro años, mi sobrinito más chico, me duelen hoy los brazos y la espalda, pero yo volví de ver a mi sobrino y era como si hubiese venido del Santísimo, el amor, el amor, el amor te da vida, el amor te da alegría, el amor te da juventud, el amor te da todo, el amor te da todo, él es todo, el camino, la verdad y la vida, y uno cuando mata a un hijo y aborta, se está censurando, clausurando el camino, la verdad y la vida, uno se está matando a uno mismo, porque matar a un hijo es matarse a uno mismo, es contra natura, matás a tu hijo, el lugar que tiene que ser más seguro, el vientre materno, se transforma en el lugar más inseguro, o sea, estamos condenando a muerte a un niño inocente, estamos condenando a cadena perpetua y a matarlo a un niño inocente, entonces, no lo hagan, no lo hagan, se mancha de sangre tu vida, se mancha de dolor, no solo tu vida, porque el pecado del aborto, como todos los pecados, pero el pecado del aborto, creo que es el peor, Vero, creo que es el peor, yo digo, no me prostituí, no me drogué, todos son malos, pero creo que esos pecados que tuve, son los peores, o sea, Dios mío, Dios mío, ¿cómo podemos hacer hoy no me entra en la cabeza, no entiendo, no sé, es un dolor, miro a los niños y yo me imagino, y yo hice eso con mi bebé, con mis bebés, oro por ellos, oro por ellos, hablo con ellos, en el Santísimo, le pido perdón, le pido que me ayuden, le pido a que me ayuden a cumplir la voluntad de Dios y la misión de Dios en la vida, porque todos tenemos una misión que Dios nos la marcó, pero si no nos alejamos del mundo, esa misión no la podemos discernir con claridad, porque Dios habla en el centro del corazón muy suave, entonces Dios susurra y el mundo te grita, si seguimos en el mundo no podemos escuchar el susurro de Dios, ¿no?, que nos va marcando determinadas cosas, no hay nada más hermoso que la vida, ¿qué es lo que más odia al mal?, ¿qué odia al mal? La vida, el amor, la vida, ¿eh?, y qué quiere que uno peque perdiendo la castidad, estando en relaciones íntimas con una persona que no te ama, porque el que verdaderamente te ama te elige, te elige, se casa con vos, para eso está en lo viajgo, para ver si tienen proyectos en común, si tienen las mismas virtudes, si tienen los mismos valores y si eso se puede llevar adelante, entonces, eso es lo que tenemos que ver, no podemos estar lejos de Dios, estar lejos de Dios nos lleva a ser personas tristes, a ser personas lúgubres, y Dios te da vida, te da alegría, y todas las mujeres que quieren ser jóvenes, Dios te da juventud, Dios te da alegría, Dios te da todo. Totalmente. Aquí hay una pregunta, que la voy a enseñar. Dime, a ver. Mira, ¿qué recomiendas para para acercarse al Señor y sentir su presencia, además de Rosario y la Palabra? Yo les aconsejo con todo mi corazón, porque me fue, a mí, en mi vida, me consta el Santísimo, el Santísimo Sacramento, el adorar el Santísimo Sacramento te va abriendo el alma, te abre el alma, uno va teniendo y va sanando. Yo en el principio de este camino de conversión, lloraba muchísimo el Santísimo, pero no podía parar de llorar, era llorar y llorar y llorar y llorar, claro, el llanto es sanación. Entonces, el Santísimo te sana y no tengan vergüenza de nada, solo piensen en Dios, acá no hay tiempo para pensar lo que el mundo piense, que no les importe lo que el mundo piensa, vos y Dios, Dios y vos, Dios y vos, Dios y vos, solo Dios y pedirle a Dios delante del Santísimo pedirle, sáname Señor, sáname Señor, sáname hasta la última herida de mi corazón, pero hay que pedirlo con el alma, intensamente, ¿no? Pedir, yo, mira, no sé dónde escuché a un sacerdote y me lo tomé prestado para mí y lo aconsejo, poseeme Señor, poseeme Señor, porque si el Señor te posee, vas a obrar como Él, vas a ir por el camino donde Jesús te lleva, te aconsejo a la persona que preguntó la misa, la adoración al Santísimo, la misa es el milagro más grande, la oración más completa, piensen ustedes que cuando santo, 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 ya fue la transustanciación y está en las manos del sacerdote, es en ese momento, es Jesús que se pone delante del sacerdote, está Jesús resplandeciente y detrás está la Virgen María, todas las almas que ya se salvaron, que están en el purgatorio, pero que no, las que ya se salvaron, las que ya están en el cielo, delante están todas las almas del purgatorio por las cuales tenemos que rezar siempre porque ellas no tienen nadie que reze por ellas, ¿no? Y bueno, es eso, te recomiendo misa y Santísimo, en el Santísimo porque podés hablar con Jesús y podés llorar y podés expresarte y estar con Él, Jesús te escucha en todo momento, Jesús te escucha, eso te recomiendo. ¿Y cómo hacer, Isla, para la gente que necesita liberarse de esa tendencia de querer caer bien a todo el mundo, ¿sí? Y que a veces eso es un lastre para que tú puedas estar más radicalmente con Dios porque las personas están atadas a ¿y si pierdo este grupo de amigos? ¿y si pierdo estas oportunidades? Y tú viviste todo eso porque estabas, vamos, ¿no? En el mundo de la fama, del dinero, de todo, todo. Entonces, ¿qué recomiendan a estas personas para desatarse de qué dirán los demás? Para ser libres, ¿no? Frente a ti mismo en primer lugar y ser libre frente a Dios. Primero les digo que no están perdiendo amigos, están ganando amigos. Porque Jesús todo lo que separa de tu vida te está haciendo ganar tiempo porque te va a traer los amigos que son de Dios. Porque Él te va a dar las personas que tienen que estar cerca de uno, ¿no? Entonces, no perdés nada, estás ganando. Con Jesús lo único que se obtiene siempre es ganancia. Jesús da ganancia. Jesús es el único jefe que nunca jamás da pérdida. Jesús es el jefe que te da todo. Jesús es el jefe con el cual ganás. Jesús es el amor de la vida de todos nosotros. Con Jesús podemos todo. Quien está con Jesús es poderoso. No tengas vergüenza de que los que están pensando en esto, sí que digan que estás loca. Prefiero que digan está loca a que digan, no sé, como decían antes, porque decían, esta muestra todo. Sí, pero esa que mostró todo es que Jesús la llamó como María Magdalena y esa que mostraba todo dijo sí a Jesús. Hay que ser valiente para decir que sí. Yo le dije sí a Jesús. Sí, mi amor, te sigo. Sí, mi amor, acá estoy. Soy muy pecadora. Soy muy esto, muy, muy todo lo otro. Pero te quiero seguir. Ayudame a que te siga. Y cuando algo no siento de corazón le digo, Señor, por ejemplo, había una persona a quien yo no podía perdonar. La detestaba de mi vida antigua, en el principio de mi camino de conversión. Entonces yo le decía a Jesús, a tal persona no la puedo perdonar. Entonces te pido que tu corazón entre en el mío para que yo así lo pueda perdonar, porque lo quiero perdonar. Y lo perdoné y se fue, se fue de mi mente y cuando uno perdona uno sigue siendo libre, uno sigue desatando cadenas. Jesús hace que desates las cadenas de tu vida para que puedas correr hacia Él, para que puedas cumplir tu misión en la vida. Y la misión en la vida no es tener lo material, no es solo tener todo lo material. No, la misión en la vida es otra. Jesús la misión que te da es espiritual y a través del Espíritu se plasma en el mundo material, porque Jesús está en el prójimo. Entonces es ahí donde tenemos que ir y es ahí donde tenemos que apuntar. A lo espiritual. El cuerpo muere, el cuerpo muere. El alma, si vos la cultivas en Dios, el alma vive. El alma tiene vida eterna, pero depende de vos que vaya al cielo o que vaya para abajo, ¿no? Por eso a mí me encanta lo que dice San Pablo, ¿no? De que sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, ¿no? Es como de estas frases tumbativas, ¿no? Ahí está. Yo perdí, no perdí, gané mi alma. El mundo, bueno, lo del mundo se fue, pero Dios te da, Dios te da lo que cree que necesitas. Y es más, fíjate lo maravilloso que es Jesús, que yo viviendo como vivía antes, vivo como vivo hoy. Y como vivo hoy, soy feliz. Y Dios me hizo dar cuenta que no necesito nada más y te digo algo y tengo, porque yo lo sé, tengo que seguir desprendiéndome de cosas y desatándome de cosas porque así lo siento. El otro día, mirá lo que soñé, el otro día estoy durmiendo hace una semana y me veo en una casa de playa. Era una habitación de playa y se veía la arena, el arena, la arena y el mar. Y el otro día me levanto y veo que el mar había crecido y quedaba solamente la separación del mar a mi habitación era una vereda, el ancho de una vereda. Y yo dije, Dios mío, bueno, mañana me voy. Entonces en el sueño digo, no, mañana no, porque si el mar creció en un día todo esto, mañana yo estoy bajo agua y me ahogo. Y acá viene la enseñanza, pienso yo, de Jesús. Dije, me voy y cuando me voy a ir, veo que tenía mucho equipaje. Qué fuerte lo que me dijo el Señor en sueño. Mucho equipaje. Y veo que un amigo mío católico tenía un bolsito así y él pudo salir rápido e irse. Porque la persona que nos, ¿entiendes? Yo no podía porque tenía un montón de maletas. Y decía, pero ¿cómo subo al bus con tantas maletas? Y él sí podía subir porque tenía un bolsito pequeño. Y cuando me desperté me quedó el sueño y digo, ¿por qué este sueño? Porque todavía tenés muchas maletas. Porque todavía te falta despegarte de muchas cosas. Tenemos que estar livianos para ir a Jesús. Y no sé cuánto falta para que venga el Señor. O sea, que las maletas que me faltan liberar, las tengo que liberar sí o sí, las tengo que tirar de desatarme. Lo mismo les puedo decir, desátense de todo. Todos los mundanos son maletas que nos detienen a correr hacia Jesús. Y lo único que importa es estar con Él. Estar con Él. Se tiene paz. Tenemos que buscar volver a la confesión. No importa que los sacerdotes sean malos, porque hay gente que dice, no, pero no me quiero confesar con este sacerdote porque es un pecador. Pero es un canal de la gracia. En el momento de perdonarte es Jesús quien te perdona. Y en el momento de bendecirte algo, por más que sea un sacerdote pecador, es Jesús quien lo bendice. Entonces, por más que el mal... Jesús es tan humilde. Sí. Jesús es humilde. Él, si Él quiso quedarse en un pedazo de pan, que es lo más frágil, lo más débil, lo que se pudre, por así decir, tan fácilmente, ¿verdad? Él también puede estar en una persona. Para poder utilizarse como instrumento y actuar. Y por eso tenemos que rezar mucho por los sacerdotes porque son nuestro instrumento, ¿entendés? Ellos son la unión entre el cielo y la tierra. Si nos faltan los sacerdotes, no podemos tener a nuestro Señor en el cuerpo, que es el alimento de nuestra vida. Entonces, recemos mucho por ellos. Estamos en un momento donde es el momento de los laicos, pero no para que nos agrandemos, sino para que recemos. Porque nosotros, los que estamos en el camino de conversión, hoy podemos caminar sobre tierra firme porque hubieron sacerdotes, porque hubieron madres, porque hubieron personas que rezaron por nosotros. De la misma forma, perdonar a los padres, entender a los padres. Los padres no nacen sabiendo ser padres. Hay muchas personas que se pelean con los papás, con las mamás, dicen, no, estoy peleada. No te pelees, orá por tu mamá, orá por tu papá, porque ellos te dieron la vida. Entonces, es como una rueda de amor, y en esa rueda de amor que nos vamos convirtiendo y regresando a Jesús, se va sanando, no solo nosotros, sino van sanando las familias, se van sanando las generaciones, donde uno va teniendo otra vida. Y hoy por hoy lo que más pido y suplico a todos los que están escuchando es que vuelvan a Dios. No hay tiempo. Pero no hay tiempo no porque se venga el fin de esta generación, sino porque mañana nos podemos morir, dentro de un rato nos podemos morir. ¿Y qué pasa? ¿No? Mirá, ayer, y todo lo que puedan ir al Santísimo y todo lo que puedan ir a la misa, porque la vida se acaba así de... Ayer estaba en mi casa, después de venir al Santísimo, y pensando, porque viste que también hay, porque sí, porque se acaba el fin de la generación, pensando en determinadas cosas y en un momento X trago un alimento y siento como que me atoro. No me atoré, o sea, evidentemente no, pero empiezo a sentir como que el aire me faltaba. Y en ese segundo miro a mi altarcito que parece muy barroco porque yo encima todos los colores y me gusta, miro a mi altar, miro a Jesús, le digo, ¿y si me estoy yendo? me voy, ¿viste esas cosas que a veces piensa uno? Y en ese momento todo son... Lo que pasa es que uno cuando está con Dios todo es una enseñanza del Señor. Y en ese momento pensé, y si me estuviese yendo, es un segundo, gracias Dios que estuve en misa con vos recién, gracias que te pude adorar, ¿no? Porque es un segundo, en un segundo venimos y en un segundo nos vamos. Y tenemos que estar preparados, no es mañana voy a misa, pasado voy al Santísimo, no, hoy es el día, porque no sabés cuándo tenés que irte. Entonces, cuando uno camina con Jesús, todo lo pensás en función a Jesús. Y tener otra cosa, tener una oración expansiva, rezar por todos, tener una oración comunitaria, tener una oración vívida, rezar todo el tiempo, ¿entendés? Uno va caminando, va hablando con Jesús, eso me enseñaron en Medjugorje, Sor Vicky, que está con Sor Emanuel, me decía, reza, reza todo el tiempo y todo lo que pienses, pensá con Jesús, ¿no? Decirle, mirá Jesús, me parece este, tengo este problema, que sea Jesús quien habita en tu alma, quien habita en tu mente, no le des permiso a que las preocupaciones humanas entren a tu cabeza. Con Jesús, cuando uno habla todo el tiempo con Él, todo fluye, no quiere decir que uno no tenga tribulaciones, no quiere decir que uno se haga santo de un día para otro, no, las tribulaciones existen y el mal te pega más fuerte y ojo, es más sutil también, porque cuando uno va, tengo 11 años en este camino de Jesús, gracias a Él y a las oraciones de mi madre que salvaron mi vida, pero el mal es más sutil, como a mí si viene algo, un pecado terrible frente a mí, yo ya sé qué es, pero si viene algo súper sutil, puede hacerme caer, entonces, ¿cómo uno hace frente a las sutilezas del mal? Con Jesús, con Jesús, nutriéndose de la Eucaristía cada día, del Santísimo cada día, de la oración, las cinco piedritas de Medjugorje, la oración, oración, confesión, Eucaristía, ayuno y rezo de la Biblia, ¿no? Las cinco piedritas, vivir prendido a Jesús, cambia todo, es otra cosa, sí, totalmente, a ver, solo quiero ver aquí, hay algo más que te están agradeciendo un montón, aquí hay alguien que está preguntando si necesitaste ayuda para ir superando tu dolor, o sea, qué tipo de ayudas humanas buscaste para ir superando, te bastó Dios o necesitaste también de algún otro tipo de apoyo, por los abortos, Dios, Dios, todo fue Dios, todo en mi vida hizo el Dios, todo hizo Dios, él me fue cambiando todo porque lo que hace Jesús, lo que hace Jesús en tu vida es que puedas exteriorizar todas las heridas que tenés, entonces cuando uno va exteriorizando las heridas que tenés con Dios y con tu guía espiritual o con un sacerdote hasta que no encuentres tu guía espiritual, él te la va a sanar, uno va entendiendo el dolor y el mal que cometió con ese pecado y ahí vas sanando, tarda, porque yo cuando hablaba de lo que hice con mis niños hasta el último testimonio que di el anteúltimo lloraba, entonces cuando uno llora es porque la herida sigue abierta y es una herida es la más difícil de curar, es la más difícil de curar todo lo que se acarrea después son los abortos, nada, el mal quiere acabar con la familia, quiere acabar con los niños, pero sí te induce, pero sí te induce a que te acuestes con tu novio, a que la vida es hoy, que disfrutes, no, tené cuidado, disfrutás un segundo y te sonás todo el resto de la vida, o sea que no, bajo ningún punto de vista aconsejo eso, sí aconsejo que sean libres, a que vivan felices, a que vivan esperanza, a que vuelvan a Dios, a que sepan que hay una esperanza y que hay otra vida, que cuando uno tiene pasales difíciles por este mundo, decís, es un momento, es un momento, es como cuando uno va de viajes y tenés un hotel que a lo mejor no te gusta, no es del todo cómoda la cama, o no viajas en turista y él te aprieta al de al lado, decís, pero es un momento, cuando llego a mi casa estoy cómoda y tranquila, lo mismo cuando este mundo, si tenés pesares en este mundo, es la habitación de hotel de vacaciones, tu casa, tu residencia, eterna y maravillosa está arriba, en el cielo, es lo que, así hay que caminar, pero eso te da Dios, así es, solo te lo da Dios. Muchísimas gracias, de verdad, por poder compartir en esta noche tu historia, tus vivencias, lo que Dios ha hecho en ti, porque eso sí, queda clarísimo la gracia de Dios, que aquí, ese es Dios quien hace todo, a veces uno piensa qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, solo corresponder, corresponder a la gracia que Dios va dando y yo creo que en este caso tú has sido correspondiendo, ha sido muy valiente en medio del mundo en que, pues, en que te has movido siempre y ha sido muy valiente para dar tu respuesta y Dios te va a bendecir y ya te está bendiciendo enormemente, ya con tu vida, ¿no?, siendo testimonio para tantas personas, la verdad que te agradezco mucho. Gracias, cuando la persona dice, ¿qué tengo que hacer?, ¿qué tengo que hacer?, decirle sí a Jesús, porque Jesús hace en vos, cuando uno le abre el corazón a Jesús, Jesús hace en él, la importancia del sí, la Virgen María dijo sí y nació Jesús, Jesús dijo sí y salvó al mundo, y si vos que me estás escuchando, decís sí, vas a salvar tu vida, la vas a convertir y vas a ser feliz. Es eso. aquí hay muchas personas, algunos diciendo, hoy también hablaste, hoy Dios habló a mí por medio de ti, ¿no?, y muchos comentarios aquí muy bonitos, de verdad que sí. Es eso, también tengo un grupo de oración que es importante, ¿no?, el 30 de julio de este año, del 2020, empezamos Peregrinos del Amor Buenos Aires, es la comunidad de Marino Restrepo, colombiano, converso hace 22 años que peregrina al mundo llevando la palabra de Jesús, tal cual y como es, y que tardé casi un año en formar este grupo, porque es tan estricto, gracias a Dios, y a veces uno no se siente con la responsabilidad de cumplir todo tal cual el Señor te pide. Y en esta cuarentena, todo en esto que vivimos, dije, este es el momento, hoy es el día, es que hacerlo ahora, y empezamos, gracias al Señor, que me dio esta fuerza en el alma, y ya llevamos tres meses, somos 26 personas, 27, 27 ya ahora, tenemos dos sacerdotes dentro del grupo, el padre Genoni, Sebastián Genoni, y el padre César Barroso, y bueno, y un grupo de gente muy linda, que siga a Dios, que estamos luchando para cada día poder ser santos, y bueno, es eso, es eso. bendición. ¿Dónde te encuentran, Gisela? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde, lo que estás haciendo ahora? En fin, tus redes, en YouTube, tu canal. Tengo mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, Gisela Barreto, en ese canal, todos los programas que hacemos, son defendiendo a Dios, patria y familia, ¿no? Defendiendo valores y virtudes, yendo contra corrientes, porque se acaba el tiempo, entonces, llevando la palabra del Señor, defendiendo la familia, mostrando y hablando de todo, todo lo que es ideología de género, lo que es aborto, lo que es seguir a Dios, alertando, ¿no? Que estamos ya camino a los 10 secretos de la Virgen de Međugorje, que ya estamos, o sea, ya está clarísimo. Mi canal de YouTube, también las redes, en Instagram, que es arroba Gisela Barreto 7, oficial, y en Twitter, arroba Gisela Barreto 7. Pero lo más importante es el canal, porque ahí podemos encontrarnos, hablar, y ver los programas que nos conducen a la vida sana, ¿no? Que nos conducen a él. Ya. Ay, no, qué bendición. Y si a las pudieras concluir, porque yo siempre, cuando terminamos el live, yo digo a las personas que están acá, que nos acompañaron, que bueno, que esta noche, antes de dormir, ofrezcan su oración por ti, por los frutos de tu misión, por lo que estás llevando a cabo, por tu vida. Y si pudieras dar un último consejo, así, así, clave, ¿qué consejo darías con todo lo que tú has vivido? Que Dios te ama, que Dios te espera hasta el último momento, y que hoy es el día de regresar al Señor. Hoy es el día, no esperes más. Él te ama. Como le dijo a Sor Fautina, que un pecador, cuando se arrepiente de corazón, por más negros que sean sus pecados, quedarán como blanco nieve. Jesús te ama y te espera. Volvé, hasta el último momento te espera. Jesús te ama, te está esperando. Ahora, hoy es el día, mi programa se llama hoy es el día, hoy es el día. Me encanta, me encanta el nombre, me encanta, porque es tanta esperanza. A mí me encanta lo de con San Dimas, ¿no? El que estaba junto a Jesús en la cruz, que Jesús le haya dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? ¿No? Mañana, ¿no? A ver ahí cuando purgues tus pecados, o sea, no, hoy estarás conmigo. Entonces, mucha esperanza, me encanta eso, que hoy es el día. Hoy es el día. Y, si son María Magdalena las que me están mirando, bueno, yo fui María Magdalena, no pueden dar toda, volvete a Dios, Dios te limpia y te hace nueva, te hace nueva, Dios te hace nuevo, Dios te hace feliz, Dios te da vida eterna. Vuelvan a Dios, por favor, vuelvan a Dios. Gracias a vos, Vero. Feliz, y gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Vos sabés que, cuando te llaman para dar testimonio, mi mamá siempre me decía antes de mi conversión, o sea, mi madre desde el cielo vio este camino mío, ¿no? Y mamá me decía, hija, cuando te llaman, cuando veía mamá, ¿no? Es Jesús quien llama a esa persona para que vaya a hablar de él. Nunca hay que negarse. Fíjate vos, tanto recuerda a mi madre ahora, ¿no? Jesús ya ve tu libro, el libro de tu vida terminado. Me encanta. Quisiera verlo yo también, ya está. Va llegando. Por cierto, alguien por aquí puso en los comentarios que ojalá pudieras publicar o poner de alguna manera la carta de tu mamá en algún sitio. O sea, sí, 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 voy a tratar de, bueno, acá la muestra mi madre. Soy gracias a las relaciones de mi mamá y de Jesús, mi vida, mi madre, María del Rosario Ricotti. Ay, santas madres. Mi gordita, vamos así. Mi amor. Bueno, para finalizar, solo les digo una oración que es muy potente, pero vamos a necesitar en estos momentos que es primero que la sangre de Cristo nos cubra siempre, 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 más ahora, con los tiempos que estamos viviendo, y decir esta oración que es muy potente. Dios omnipotente, único Dios vivo y verdadero, confunde las proclamaciones satánicas. Te suplicamos, Señor, de todas las cosas que la luz del Verbo encarnado en el seno de María Virgen las vuelvan eficientes y no prendan en los corazones de tus hijos. Que toda proclamación satánica sea rechazada. Impere Cristo, impere Cristo y su reino trascendente. Padre celestial, revístenos con tu divina gracia y aumenta en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Que por el amor fiel a ti brille tu ley en todos nosotros y retrocedan los demonios y se rinda el tirano del infierno ante Jesús resucitado. Deshace, Dios omnipotente, las claves del enemigo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Jesús. Amén. Gracias. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Muchísimas gracias. Gracias y que sigas adelante compartiendo este amor que te sale por todos los foros. Jesús. Es él, es él. Yo el burrito, acuérdense, y si algún día hago algo raro, me ponen en YouTube. Sos el burrito, Gisela. Jesús es el rey. Ay, que así sea, Gisela. Se despide la burrita del Señor. Ay, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte, fuerte abrazo a Argentina. Ya sabes, aquí en México tienes tu casa. Espero que por aquí andes pronto, ¿verdad? Y que Dios te bendiga. Me encantaría. Que sigas haciendo mucho bien. Me encantaría. Dios te bendiga. Gracias a vos, Vero, y gracias a toda la audiencia que vio, que estuvo mirando, y a los que seguramente van a mirar. Dios los bendiga. Dios te ama y te espera. Hoy es el día de volver a él. Amén. Que Dios te bendiga. Adiós. Bye. Gracias a todos.